Yo le quiero dedicar un pedacito acá de esta canción tan emblemática, toda la obra que él hizo, Taquiongoy, que se llama «Llamar caikilla», que lo cantaba con Mercedes. Y bueno, este es un pequeño homenaje para vos, Víctor, y te mando un abrazo grande. Acá hay muchos jóvenes que quieren conocerte, realmente. ¡Gracias!